Música Bueno, nos encontramos acá en esta reunión y estamos celebrando el primer congreso de los capitaleros de Gutiapas, los agricultores, bueno, la verdad es que esto es de mucha importancia, es algo que hacía falta que la gente más o menos tuviera una chala, una capacitación tan buena como es esta, que vienen cafetaleros de varias repúblicas, de otras repúblicas que no son de Guatemala. Por lo tanto, se va a aprender mucho, se va a ayudar a la gente para que puedan atacar lo que es tantas enfermedades que se están dando en el café y que ha venido a bajar la cosecha acá en Gutiapa y eso es muy importante que hoy van a recibir esta capacitación donde van a aprender a evitar las enfermedades de tanto que está matando el cafetal acá en Gutiapa, que es la arroya, que es la mancha amarilla, que es el hongo que está atacando la raíz del café y así muchas enfermedades que están llegando, que se están desatando, hoy van a ayudar para que la tierra sea preparada y sea más resistible a las enfermedades y el café sufra menos daño. Así es que se va a platicar de bastantes cosas y qué es la vitamina o la medicina que se le va a poner en la hora tiene que ser adecuada a la enfermedad y el abono tiene que ser adecuado a la tierra donde está el café. Hay muchas clases de tierras que tienen que ser bien preparadas y así mismo tiene que ser el tisticida que se le va a poner.